Jorge estaba cansado de jugar con ranas y botes a la hora del baño. Necesitaba juguetes de tina nuevos. Este baño sin emociones había terminado. Los juguetes se estaban moviendo solos. Resultaron ser divertidos. Oye, ¿de dónde salió eso? Si entró a la tubería aquí, ¿cómo llegó hasta la cocina? Basado en la evidencia, diría que el joven Jorge drenó la tina después de bañarse. La corriente de agua absorbió los juguetes hacia el desagüe por la tubería. Hasta la cocina, donde la víbora se enroscó y se atoró. Al interrumpirse el flujo, el agua llenó la tubería y subió hacia el desagüe. El problema es este. No puede bañarse con estos juguetes. ¿Puede comprarle un bote o un pato de plástico? El señor Oguer reconectó la tubería y solo faltaba hacer una cosa. Oye, Jorge, ¿te gustaría abrir la válvula para que todos vuelvan a tener agua? ¡No! ¡Abre! ¡Hacia la izquierda! Only sentía que a Jorge no debían enseñarle esas cosas. Jorge, ¿te gustaría un bote o un pato de plástico? ¡Ajá! Iré mañana a comprarlos. ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Entonces tú limpiarás para que yo pueda ir a comprarlos ahora? ¡Ajá! 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 ¿Recuerdas cómo usar la lavadora? Primero quita la comida de... ¡Ajá! Esta vez el agua se estaba saliendo de la lavadora de platos. ¿Por qué? ¡Ajá! ¿Habrá dejado un tapón el señor Ogre? Hizo todo lo que el señor Ogre había hecho, pero no encontró el tapón. Si el último tapón llegó a la cocina, tal vez este se había ido abajo. Este era un trabajo difícil para un mono. Lo mejor era ir por el hombre del sombrero amarillo a la tienda. Como era un buen fontanero, Jorge abrió la válvula principal para que todos tuvieran agua. Como era un mono, olvidó que había abierto los grifos del departamento. ¡Oh! ¿Ya llamó al fontanero? ¿Sucede algo? Estaba en la azotea alimentando a las palomas. ¿Qué pasó aquí? ¡Holly! ¡No puede ser! ¡Aquí está el tapón! ¡No se echa comida en la lavadora de platos! ¡Y en adelante, amiguito, deja la fontanería al experto! ¡Ese soy yo! Había terminado la fontanería. Ahora Jorge disfrutaba de un baño de tina con su nuevo juguete. Con la garantía de que jamás se iría por el desagüe. La casa de campo era un estupendo lugar para un mono. Aunque a veces, Jorge iba contra las reglas de la casa. ¡No se... ¡Jorge, no se pinta en las paredes! ¡Son las reglas! ¿Lo recuerdas? Jorge, ¿qué dijimos acerca de poner la mantequilla con los pies? Algunas reglas tenían sentido. Y otras eran un desperdicio de pies. A menos que tuviera una casa en el árbol. Y ahí tendría sus propias reglas. Así que para eso eran los gogles. Este muro necesitaba algo que lo sostuviera mientras lo martillaba al piso. Solo le faltaba un muro. Pero ya no tenía clavos. Y solo le quedaba la madera que no podía levantar. Por suerte, la señora Rankins le había dicho que tomara la madera que quisiera. El señor Quinn no estaba en casa. Pero Jorge lo había visto sacar los clavos así. Tu casa del árbol no necesitaba techo de madera. En especial si ya lo tenía. Miren, ¿qué les parece su nueva casa? Ya quedó. Sólido como una... Tal vez si hubieras usado clavos. Ay, muero por saber lo que hiciste. ¿Ya puedo mirar? ¿Qué es eso? ¿Es una casa? Es decir, ¿es una casa? ¿Tú te construiste tu casa en el árbol? ¡Guau, Jorge! En serio, estoy muy impresionado. ¿Y de dónde sacaste la madera, los clavos y...? ¡Borge! ¿Tú tomaste el muro del gallinero? ¡Borge! ¿Le quitaste clavos a mi muelle? ¿Por qué? ¿Por qué me caí al agua? Ah, estoy seguro que fue un error. Se los devolverá todo. ¿Jorge? Antes de poder establecer una regla en su casa... Jorge tenía que desarmar su casa del árbol. ¡Espera! Te dije que tomaras los clavos que necesitaras. Debía haber sido más específico. Y yo puedo levantar otro muro. Parece que ahí es el lugar de ese. Ahora Jorge tenía una casa donde establecer sus reglas. Primera regla... Hay que pintar en los muros. Y la segunda... Al maíz se le pone mantequilla con los pies. ¡Ay! Esto no es fácil. Regla de la casa. ¿Lo sé? Lo sé. ¡Ay! A Jorge le gustaban las moras. Y las mejores moras del mundo eran las de la granja de los Rankings. ¡Aquí tienes, Jorge! Pon calma. ¿Y dónde está la señora Rankings? Está del otro lado del granero, entretenida con su globo. ¿Globos? Este día prometía ser divertido. ¡Hola! Vaya globo, ¿eh? ¿Estaba bromeando? No veía ningún globo. Llegas justo a tiempo para inflarlo. Suena divertido. ¿Quieres ayudar a inflar el globo, Jorge? ¿Inflarlo? ¿Dónde estaba? Tómenlo de ahí y levántenlo. Sí, estaba ahí. Y era un globo enorme, del tamaño de un granero. También puedes ayudar, Jorge. Muy bien. Ahora vuelvo, chicos, y podremos irnos. Señora Rankings, creo que alguien no se apegó a las reglas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Hay que seguirlos. Ahí vamos. ¡In eso lo sé! ¡No se preocupen! ¡Yo los ayudaré a...! Es lo que pasa cuando no sigues las reglas. ¡El viento arrecia! Me doy cuenta por la bandera que hundía. ¿Podría ser peor? Al menos no nos lleva hacia el océano. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Cambió el viento! ¡Sopla hacia el mar! ¿Sabes qué significa? Pues sí, gaviotas, pero también flotaremos sobre el océano. Y no sé cómo detenernos. Aterrizaremos en un país cuyo idioma no hablo y no me gusta la comida. ¡Quiero irme a mi casa! ¿Cómo pueden los citadinos conservar la calma bajo presión? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Oye! ¡Tira de esa cuerda! Abrirá una ventilación y saldrá por arriba. ¡Ah! Mira, descendemos, Jorge. ¡Por ahí se escapa el aire caliente! ¡Excelente! ¡Así es como se hace descender un globo! ¡Jorge! ¡Nos salvaste! ¡Ay, no! ¡El viento arrecia! ¡De nuevo aterrizaremos en el océano! ¡Ah! ¡Detengo, Jorge! ¡Sí! ¡Estaba un poco preocupado, pero hay que preocuparse sin llegar al pánico! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi cámara! ¡Ay! ¡Olvidé sacar mis fotografías! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué foto tan buena! Jorge, sacaste las fotografías por mí. ¿Ah? Si yo no lo hice y tú tampoco, ¿entonces cómo? ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau! Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Vinny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! ¡Ah! Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. ¡Ah! Ah, regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? Ah, no recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas si son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje... o... olvidé cargar las baterías. Ah, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¿Y Bill? Bill... Bill... Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. Es por acá, amigos. Bill, un novato jamás deja el camino. Es la regla número tres. ¡Bill! La emoción está aumentando, porque rumbo andan buscando. En esta dirección, verde. En esta dirección, un camino. Jorge no podía creer lo que veía. Alguien trataba de romper esa rama. Alguien no estaba siendo un buen novato. ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol. ¡No! ¡Ey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono, pero mi madre no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Ay! ¡No va a vanar! ¡Oye! ¡Devuélveme mi sombrero, mono! No era su intención que se mojara el sombrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! O el hombre. Pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... Lodo. ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! Ay, perdón por dejarte en ese árbol. ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero. Y luego desaparecen mis tijeras. Oigan. ¿Qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah, ¿Jorge? ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Sí. Ya sé. El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas y tú creíste que lastimaba el árbol. ¡Ajá! Hubieras preguntado. Pero, ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! Eres un mono. Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. Espere, ya lo tengo. Ah, señor guía de novatos. Según esto, va en la dirección equivocada. O va en la correcta. Olvídelo. Prosiga. Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. Esa parte del sillón hacía un ruido diferente. Ese no era el sillón. Era un ruido fuerte. Un ruido pesado. Y venía de arriba. Para poder estar seguro, tenía que saber de dónde provenía. Ese se parecía al ruido de su vecino. Pero no del todo. El hombre del sombrero amarillo tenía razón. Jorge no había escuchado a un elefante. Entonces, ¿qué había escuchado? Ese era el ruido. Entonces, ¿el vecino de arriba tiene una tortuga de las Galápagos que envuelve regalos y también hace jugo? Jorge, te voy a decir esto una vez más. No hay forma. No hay forma. ¿Sí? Hola. Somos los vecinos de abajo y... Ah, gusto en conocerlos. ¡Jorge! ¿Qué... qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Ah, es que oímos unos ruidos fuertes. Ah, ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? Ah, cuánto lo siento. A veces no controlo mi ímpetu cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. Ah. Les mostraré mi trabajo terminado. Ah, también escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No. Ah, debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? Ajá. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah... Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ee! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. ¡Eso parece! ¿Y bien? ¿Qué les parece? Estoy impresionado. ¡Qué bueno que te gusta, Jorge! ¡Debemos irnos! La presentación del cohete va a empezar. ¿Vienes con nosotros, Jorge? ¿O prefieres quedarte a ver el reloj? Bueno, si la profesora Weisman te deja, no hay nada que decir. Si quieres volver a ver las figuras, dale una vuelta completa a la amanecilla. ¡Diviértete! ¿Cuánto tardó en hacer ese reloj? Ah, como tres años. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me recuerda que ahora la alcanzo! Jorge, sé un mono bien portado. ¡Exacto! Jorge quería ver de nuevo las figuras. Esa se parecía a la amiga de Jorge, Brújula. La paloma casi doméstica. Porque cuando las demás palomas se posaron en la estatua... ¡Una se separó! ¡Claro que era Brújula! ¡Jorge estaba feliz de ver a su amiga la paloma! No podía reparar la amanecilla y esa era la que los hacía moverse. ¡Jorge recordó que había otra forma de abrirlo! ¡Por atrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Cuando uno desarma algo, debe fijarse en qué lugar va cada pieza. ¿Dónde podía Jorge averiguar cómo armar las piezas de un reloj? La biblioteca. ¡Pues claro! Esperaba que al ver el reloj grande, pudiera descifrar cómo volver a armar el pequeño. ¡Pues claro! Estaba feliz de que hubiera terminado ese ruido. ¿De quién será esta caja? Eso es. Y esta va ahí. ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Qué hermoso reloj! ¿Tú lo hiciste? ¡Ah! ¡Yo sé todo sobre relojes! Pero no tengo idea de cómo entender a un mono. Jorge, ¿cómo es que esta caja de herramientas quedó...? ¿Tú lo hiciste? ¡Sí! Flores silvestres. Jorge solo había visto tantos colores en su caja de crayolas. Y olían mejor que sus crayolas. Jorge quería compartir su descubrimiento. ¿A quién no le gusta el olor de las flores? Jorge trató de decirle que se portara bien. Obviamente, Lesslie no hablaba su idioma. Así que Jorge trató de hablar el de ella. ¡Venían más vacas! Tal vez este campo antes estaba lleno de flores bonitas. Y se habían comido las demás. Cuando las vacas entraron a su ordeña vespertina, Jorge sintió que había fracasado en su misión. No era fácil. Pero no se iba a dar. Pero no se iba a dar. No se iba a dar por vencido. ¿Por qué ese muro era más fuerte que el de Jorge? Esas piedras estaban alternadas, haciendo más fuerte el muro. Sería el mejor muro contra vacas construido por un mono. Si lo terminaba a tiempo. Les prometió a las flores salvarlas. Su muro había salvado las últimas flores. Al día siguiente, llevó al hombre del sombrero amarillo a ver cómo las había salvado. ¿Me llevas a ver estas flores? Está bien. ¡Ya voy! No veo ningunas flores, Jorge. Ahí estaba el muro. Pero ¿por qué las flores amarillas no estaban? En su lugar estaba esto. ¿Eran tus flores amarillas? ¡Ay, Jorge! Es normal. Eso es lo que debe pasar. Se transforman. Eso también es normal. Son semillas. Aterrizan en otra parte y crecen nuevas plantas. Así que el muro había ayudado a sobrevivir a las flores. Y tenía hasta que crecieran nuevas flores para pensar en cómo evitar que se las comieran las vacas. El mundo estaba lleno de sorpresas. Porque Jorge nunca había imaginado algo como esto. Era la primera exhibición de robots del museo. Dime, ¿qué te parece, Jorge? ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eee! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Y bien? ¿No es fácil? Quiero diez. ¡Ja, ja! Este es tan delicado que podría hacer una cirugía o esto. ¡Oh! Y acá tenemos ejemplos de lo que la gente imaginaba que serían los robots. ¡Oh! 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 Aquí es donde pondremos tus modelos. Los traerás antes de la inauguración de esta noche, ¿no? Sí, los traeré después de llevar a Jorge a casa. Gracias. Ten, puedes conducir el Marte Rover. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Le encantó a Honly! Muy bien, Jorge. Ya tengo que llevármelo. ¡Oh! 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 Gracias. Hasta luego. ¡Ah! No sabía que le gustaban tanto los robots a Honly. De ahí sacó Jorge la idea de hacer un robot para que Honly jugara. ¡Oh! 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 Pero no quería arruinar la diversión de Hundley cuando viera que el robot no era de verdad. Como no alcanzaba el botón, Jorge decidió relajarse y esperar a que llegara el ascensor. ¿Qué tal, profesora? Hola. Solo vine por un pequeño robot rojo. ¿El que está en el vestíbulo? Dijo que me di a dos centímetros y medio. Tal vez quiso decir... ¡Ay! ¿Dos pies? Llegó el ascensor. Por fin podría irse a casa. ¡Oh, oh! ¿Estoy segura de que lo dejé ahí? ¡Ay, no! ¡Alguien debió patearlo! ¡Busquen el piso! No creo que nadie pueda haber pateado esa cosa. Claro que sí. Mide como dos centímetros y medio. ¿Serán dos pies? Ay, conozco la diferencia entre centímetros y pies, profesora. Hay un robot sin control arriba. Es pequeño, rojo y dice XF-17. ¿Tiene el control? ¿Cuál control? ¡Sus partes no se mueven! Jorge, la profesora Wiseman te trajo al museo porque creía que eras mi XF-17. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Tu disfraz es tan bueno que casi terminan exhibiéndote. ¡Oye! ¡Pero qué buena idea! ¿Eh? Prometimos un modelo XF-17. Nunca dijimos que lo manejaría un mono. ¡Ja, ja, 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 ja! Y así Jorge fue exhibido en el museo por un día. ¡Jajá! ¡Gracias! Gracias por ayudarme con la Semana de la Naturaleza. Queremos las huellas de todos los animales de los alrededores. ¿Qué, el visor? Ah, es que iré al lago para la encuesta sobre peces de la exhibición. ¡Adiós! Jorge quería fotos más emocionantes. Pero no había muchos animales emocionantes por ahí. ¡Hola, Jorge! ¿Qué haces? ¡Guau! Tienes fotografías de todos los animales locales, menos del cervato de las colinas. Un cervato es un venado bebé. Imagino que no han de ver muchos en la ciudad, ¿no? Un cervato era exactamente el animal especial que Jorge estaba buscando. ¡Ven! Te mostraré dónde encontrarlo. Jorge no había visto al cervato, ni sabía cómo eran sus huellas. Estas eran las huellas más grandes que había visto. Algo extra grande debió dejarlas. Parecían las huellas de un pato grande. Un pato gigante sería una estupenda fotografía. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja! Esa parecía la huella de la culebra de tierra. Un pato gigante con cola de serpiente sería la mejor fotografía. ¡Ah! ¡Ja, ja! Pero una serpiente gigante con patas de pato sería una fotografía aún más increíble. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Tal vez vivía en el agua. ¡Oh! Jorge recordó que en algún lado había visto huellas como estas. ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! En un libro. ¡Ah! Ahí estaban. Huellas de dinosaurio. Un dinosaurio pico de pato. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todas las huellas se dirigían a casa de Bill. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Hola, Jorge! ¿Viste al cervato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Sí! Como mis botas me lastimaban, me puse aletas para ir al lago. Te dije que iba a ir a nadar, ¿recuerdas? ¡Ajá! ¡Oye! ¡Jorge, ahora sé lo que se siente dar pasos de dinosaurio! Como no había dinosaurios hambrientos, necesitaba una fotografía para la Semana de la Naturaleza. ¿Otra vez Altarina tenía hambre? Pero Jorge ya tenía muchas fotografías de ella. Eran animales muy grandes en comparación con sus huellas tan pequeñas. ¡Hola! ¿Huellas de venados? ¡Guau! ¿Usaste frutas y vegetales para traerlos a la casa y sacar fotografías? ¡Mira qué estupendos venados! ¿Cómo pudiste sacar tan magníficas fotografías, Jorge? ¡Ya lo conoce! ¡Usa su imaginación! ¿No es así? ¡Ah! 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 ¡Ah!